la bolsa española se ha desmarcado este jueves del resto de plazas europeas el ibex 35 cede un 0 25 por ciento aunque consigue mantener los 9.200 puntos 5 de los seis bancos del selectivo han liderado hoy las caídas la peor parte se ha llevado el banco sabadell que se ha desplomado un 4 y medio por ciento pero también van que se ha dejado más de tres puntos porcentuales acompañado de banquín terica y sabán que se han dejado un 2 por ciento esto ha sido en la jornada posterior a que la reserva federal de eeuu se abriera la puerta a una bajada de tipos de interés para conseguir mantener el ritmo de la economía y también después de que hoy haya hablado el vicepresidente del banco central europeo luis de guindos quien ha comunicado que el objetivo de la política monetaria no es la rentabilidad de la banca así las cosas la mejor parte se la ha llevado hoy y a g que tras dejarse ayer un 4 por ciento ha rebotado un 2 por ciento además en el día en el que celebra su junta general de accionistas le ha acompañado si mesgamesa que también ha sumado en torno a un 2 por ciento en el día en el que ha anunciado un proyecto eólico marino en japón y fuera de nuestra frontera la atención de los inversores se ha centrado en el reino unido y se ha celebrado la reunión del banco de inglaterra que ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés en el 0 75 por ciento aunque sí ha bajado su perspectiva económica su crecimiento a un 0 por ciento desde el 0 2 por ciento también ha habido hoy reunión para el banco de noruega este sí ha decidido subir el precio del dinero mientras tanto en otros mercados el euro y el petróleo suben hoy con fuerza el euro por encima del dólar con 13 centavos y en el caso del barril de brengel de texas subiendo en torno a un 3 por ciento y y y y